Bueno, y dígame usted, ¿qué hay detrás de la muralla? Bueno, pero debería ser el contrario. ¿Qué hay detrás de la muralla? Y adoraron una reina. Por los lanceros que marcharon se olvidaron de su miedo y nos independizaron. Por los lanceros que marcharon se olvidaron de su miedo y nos independizaron. Soy Cartagena, heroica ciudad, gozo en caseta y en la diversidad. Soy Cartagena, heroica ciudad, gozo en caseta y en la diversidad. Tú, hermano cartagenero, abandona tus prejuicios, tus estimas y tus miedos. Tú, nacido con privilegio, no olvides que tus derechos los debes a tus ancestros. Y siente orgullo por vecinos como el Saya que rodando carretilla mantienen a su familia doña Sista. Que con solo agua cero pone su mesa de frito con la chiqui y con el suero. Somos el joven de profesión y los viejitos jugando domino. Somos la ñapa del ambulante y el pelo rucho con el turbante. En esta tierra de gente buena, ante la desigualdad, hoy rompemos las cadenas. En esta tierra de gente buena, ante la desigualdad, hoy rompemos las cadenas. Soy Cartagena. Soy Cartagena.